La Fiscalía General del Estado en Coahuila dio a conocer que se concretó la identificación legal de los restos mortales de Olga Gabriela Cobellara, presidente del municipio de Juárez, mismos que fueron entregados a sus familiares durante la mañana de este miércoles, a 10 días después de reportarse su desaparición. El fiscal Gerardo Márquez Guevara detalló que la identificación se realizó a través de la recuperación de piezas dentales de los restos localizados en una fosa dentro de la propiedad del presunto responsable, quien intentó desaparecer el cuerpo incinerándolo. Por ello, se contó con la presencia de un cuerpo multidisciplinario de especialistas. Precisó que esto forma parte de las diligencias que se deben realizar e integrar en la carpeta de investigación, la cual continúa aunado a que ya fue solicitada al juzgado la audiencia correspondiente para judicializar el caso. Uno de los presuntos responsables está sujeto a proceso por una causa penal diferente y el otro habría que ubicarlo, además de precisar que no puede revelar los nombres de los presuntos responsables porque afectaría a la investigación.